Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta ¿Estás cansado, bombón? Sí, un poco Entonces mañana te cuento lo que Verónica me contó de Julia ¿Qué te dijo? Que Julia dejó plantado a Octavio por otro hombre Parece ser que se enamoró de Leo, el ciego de la pensión Mi colorín colorado este cuento se ha acabado Estuvo muy bonito, pero no me dio sueño Al contrario, ahora estoy más despierta que antes A ti no se te da gusto con nada Leo, contéstame una pregunta Todavía no te has arrepentido de haber alejado a Isabela Porque parece que te hizo caso Porque no te ha llamado en todo el día Qué bien enterada estás Pero no No me ha arrepentido ¿Por qué? ¿No era la mujer que esperabas? No espero ninguna mujer Pues, no sé Debes tener alguna mujer ideal en mente Alguien Alguien como la princesa del cuento que me contaste Dime Quiero saber ¿Cómo es? ¿A quién se parece? ¿Se parece a Isabela? No ¿Entonces a quién? La mujer de mi cuento es una fantasía inalcanzable Pero a la vez es humana De carne y hueso ¿Y qué carne y qué hueso? Mi mujer ideal es al mismo tiempo violenta, tierna, temperamental y muy amorosa Un día es una princesa que quieres comerte a besos Y al otro día es un dragón que echa fuego por la boca Pero a mí así me gusta Porque sé que ese fuego Nace de su miedo a enamorarse ¿Estás hablando de Leo, el invidente que vive en la pensión, el amigo de Nicole? El mismo No, yo no creo Debe ser una broma Bueno, eso es lo que me dijo Verónica Buenas noches ¿Y ella cómo sabe? Pues resulta que Leo fue a su casa ¿Qué tendría que hacer a él en casa de Verónica? Ahí viene todo el cuento Resulta que se ha hecho muy amigo de Leonor Y cuando Leo fue a visitarla, les habló maravillas de Julia Y de lo mucho que le dolía que se casara con Octavio El tipo es muy guapo ¿No lo conoces? Sí, lo he visto alguna vez Sí, lo he visto alguna vez Eleanor está muerta por él ¿Quién te dijo eso? Verónica Dice que cuando Leo menciona algo de Julia Su mamá se pone seriosísima Y tiene razón Esos dos traen lo suyo La verdad, ni dudarlo ¿Está bien por Leo? Aparte de guapo Dice Verónica que es muy simpático Es de esos que sabe seducir a una mujer A pesar de sus limitaciones Y viviendo los dos en la misma pensión Teniendo contacto a diario Es lógico que Julia cayera rendida a sus pies Buenas noches Leo Dime quién es esa mujer Dímelo, porfis Leo Leo, ¿me escuchaste? Perdón, es que se me cayó el radio Tonto Necesito saber si conozco a esa mujer, Leo Quiero saber si esa mujer Esa mujer no existe, Nicole Solo está en mi imaginación En mis sueños Pero nada más Bueno, ahora sí ya me voy a dormir Me iré tarde y estoy un poco cansado Que descanses, cambio Igualmente, Leo Cambio y fuera Te amo Te amo Si no puedo poner el mundo a sus pies Ni causarte algún dolor Créeme que será mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón Pensé que ya estabas dormida No puedo dormir Supongo que porque estás pensando en Leo En Leo que no me llama y en Julia Que debe estar desesperada por saber de Iker Ay, sí, qué cosa, ¿verdad? Pero ya localizaste a tu hermano Ya, ya regresó ¿Y ya sabe que Julia canceló la boda? Sí, pero Julia no sabe que Iker ya se casó Y me da tanta tristeza Le pedí mil veces que no se casara Y mira, no me escuchó Pues es que tu hermano estaba muy enojado Y la gente cuando se enoja no piensa, amiga Pues sí Por arrebatado echó a perder su vida Ahora ya nada es posible entre ellos Ay, pues quién sabe, Isabela Si ellos se aman, todo es posible ¿Tú crees? Sí Ahora soy una fiel creyente del amor Es tan triste saber que el amor está a la vuelta de la esquina Y no puedes ni siquiera acercarte También es mi caso ¿Sí? Pues sí Me siento tan lejos de Leo Lo peor es que es él mismo La barrera que nos impide estar juntos Con la noche por testigo Papá? ¿Por qué no vas a asustar a tu abuela? Ah, ya lo recuperé Perfecto Perfecto Estoy segura que era aquel ácido Lo oí clarito Me la pasé muy bien, don Chuy Bueno, cualquiera se la pasa bien comiendo como lo hizo usted, Florito Ay, ¿cómo será? No, 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 no se crea Yo no comí tanto y de todas maneras me la pasé tan bien como usted Uf, el tiempo se me fue volando Y a mí el dinero ¿Cómo dice? Y a mí también se me fue volando el tiempo Bueno, pues muchas gracias, don Chuy Es hora de dormir Mañana hay que madrugar Que pase muy buenas noches, Florita Igualmente, don Chuy Pero qué viejo tan sinvergüenza ¿Qué pasó, Lalo? Ya te vas al trabajo Ajá ¿Quieres que te acompañe? No, Lalo, gracias ¿Por qué no? Porque qué tal que aparece Diego, se puede enojar O sea que ya volviste con él Claro Por eso te atrapaste ayer a su coche, ¿verdad? ¿Por eso dejaste que te llevara el trabajo? Sí ¿Pero por qué, Connie? ¿Cómo regresas con ese menso después de lo que te hizo? Mira Si regresé con él es porque me di cuenta que lo amo Y eso nada Escúchalo bien, Lalo Nada puede cambiarlo Claro que sí Lo que pasó entre tú y yo cambió todo ¿Cuántas les tengo que decirte que de tú y yo no pasó nada, Lalo? ¡Pasque sean! ¿De qué pasó, pasó? No Y te voy a pedir un favor El mismo que te pedí antes Por favor, olvídate de eso Y no vayas a decirle nada a Poncho Que si lo haces Te va a matar Y mucho menos te atrevas a mencionarle que regrese con Diego Porque le va a matar a él Pero Connie ¿Y cómo le fue anoche en los churros, Flora? Bien Ah ¿Y Toby comió mucho? Uf Hasta reventar Hacía mucho que no la vaya a comer así La pasamos muy bien Claro Me lo imagino, ¿eh? Buenos días Pues yo no sé qué tienen de buenos Uy, uy, uy Por lo que veo habrá gallo para comer ¿Me podría regalar un cafecito? ¿Florita? ¿Cafecito? Ay, claro que sí, don Chuy Siéntese Ahorita mismo se los sirvo Sí, sí ¿Qué pasó? El señor Iker Rivas Olmedo está aquí ¿Qué pasa? Pa, si quieres luego me terminas explicando No, 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 no Entendiste todo eso, ¿no? Perfecto O sea, ¿para qué te estoy explicando otra vez? Ay, Dios Hola ¿Cómo estás? Así que era encantado Hola Hola, ¿cómo estás? No interrumpo No, no, no Mi papá solo me estaba explicando unas cosas Pero luego terminamos ¿Eh? Los dejo Bárrate Estamos juntos Te llevaron unas tapas Sí, sí, sí Me hicieron Siéntate Iker Gracias Supongo que Ya estás enterado de lo que pasó, ¿verdad? Sí, llegué ayer de luna de miel y mis papás me contaron No, espérame, de tu luna de miel ¿Te casaste? Sí ¿Cuándo? ¿Por qué no supimos nada? La verdad es que Fabiola y yo lo hicimos muy rápido Y nada más queríamos una pequeña ceremonia, eso es todo Vaya, pues Pues te felicito Que al menos tú sí te pudiste casar Precisamente por eso vine, Octavio En cuanto me enteré de lo que pasó, pues Me sentí muy mal por ti Te lo agradezco Pero pues, ¿qué te digo Iker? En este momento yo creo que No soy el asmerreír de toda la gente de nuestro círculo social No, no, no hagas caso, Octavio Mañana se cansarán y buscarán a alguien más de quien hablar ¿Tú crees? Sí, te lo aseguro No los conoceré Es más, te aseguro que en este momento Fabiola y yo Estamos en boca de todos por habernos casado como nos casamos No te preocupes Te agradezco tu buena intención Por querer minimizar todo lo que pasó Pero... Pero no... Es muy doloroso Y que... Sí, sí, me lo imagino No No, no te lo imaginas Todo, todo lo que tú te puedas imaginar No se compara Ni así, ni así Con lo que yo estoy sintiendo Tú sabes lo que es Que deposites toda tu confianza Todo tu amor Toda tu vida en alguien Para que después te salga así, rápido Vamos Que está enamorada de otro ¿Sabes? ¿Eso fue lo que te dijo? Ajá Eso fue lo que me dijo ¿Y te mencionó de quién se trata? ¿Sabes quién es? No Le exigí que me lo dijera Pero se negó a hacerlo Y desde ese día Y desde ese día vivo obsesionado con eso Tengo que conocer al hombre que me arrebató al amor de Julia Tengo que conocerlo ¿Hay alguien aquí? Sí, Leo Soy Julia Pasa Hola, Julia Qué gusto verte Hola, Romita ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Bien, bien también Me da gusto que estés bien Gracias Voy a salir y te prometo que le voy a preguntar a todos mis clientes Si tienen algún trabajo para ti ¿Te parece? Gracias, Leo Gracias Tu papá piensa que tengo que dejar el asunto por la paz Pero Yo no puedo dejar de pensar en ese infeliz En ese maldito que acabó con mi futuro Con mi vida Con todo Estoy de acuerdo con mi papá Es que Y querer no saberlo me está quemando por dentro Ya Ya lo sé Bueno Hasta he llegado a pensar en contratar un detective Para saber quién es este tipo No, 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 no lo hagas, Octavio Solo vas a prolongar tu dolor y no vas a lograr nada Es que No voy a decir Tengo Tengo mucha rabia Y que tengo mucho rencor Tanto que en este momento lo único que deseo, te lo juro Es que Julia sepa lo que se siente vivir en este infierno al cual ella me condenó Y te juro Te juro que este dolor que yo estoy sintiendo No se lo deseo a nadie, de verdad A nadie Excepto a ella, ¿no? Sí, sí Sí, excepto a ella Sí Entiendo por lo que estás pasando Más de lo que te puedes imaginar Pero Al menos tú no eres de esas personas que se tiene que callar lo que siente Y que Algo así No se lo podría callar nadie Nadie Yo me despido, Octavio Tengo muchas cosas que hacer Le agradezco que hayas venido En momentos como estos Es cuando se conocen a los verdaderos amigos Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Muy bien Espera ¿Conseguiste levantarle el ánimo a mi papá o no? Pues no mucho Está muy dolido ¿Y qué? Pues de algo sirve hablar y ventilar estas cosas ¿Y todavía esa tipa cree que eso viene en dejarlo y se da a sus aires de mártir? Te aconsejo lo mismo que a tu papá Deje esto atrás Y ya no vayas a buscarla Ni la vayas a ofender Que no vas a ganar nada ¿Sabes algo? Yo pensaba que después de decirle todo lo que le dije Pues me iba a sacar el coraje que le tengo Pero no fue así Aunque no me deja de impactar El hecho de que haya dejado todo Nada más por... Ya, ya, ya Tu papá ya me contó las razones de Julia No tienes una idea de cómo la odio Aunque debo reconocer Que no es la mujer interesada y trepadora Que yo pensaba que era Aquí volé Aquí vos, socio Oye, Lalo ¿No viste por aquí mi perico? No, no lo he visto ¿Por qué? Seguro lo dejé en la casa Voy por él Sí, así aprovechas el viaje para echar un ojo Digo, que todo esté bien ¿Cómo por qué tendría que echar un ojo? ¿Qué es lo que no tendría que estar bien? No, nada Yo decía Siempre es bueno estar alerta a las cosas del hogar No sé Doña Alita Connie A ver, a ver, a ver ¿Qué con Connie? ¿Por qué no te dejas de cuentos y me hablas claro, socio? Por el riquillo ese Diego Para mí que no se va a dar por vencido tan fácil Estoy seguro de que va a atacar de nuevo Y Connie capaz que va a dejarse embaucar otra vez ¿Ella te dijo algo o qué? No, 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 no Pero yo todavía la veo medio atarantada Y el cuate ese es capaz de agarrarla en curva Y por las dudas, yo que tú me ponía trucha Puede que tengas razón, socio Voy a aplicarle mano dura por unos días Le voy a decir a la abuela que la tenga bien vigilada No quiero que vuelva a meter las patas Gracias Nos vemos En los vidrios Ay, pues que te cuento que Ya terminé con el riquillo Ay, otra Dejaste al rico y te enamoraste de un pobre pero honrado Pues sí No, no Bueno, por fin, ¿sí o no? No, no, lo que pasa es que Él no es lo que yo quiero No es lo que imaginé como galán Ni modo que le esté dando alas Ay, bueno, o sea que si hay otro Pues sí, pero, pero no, no No, manita Ahora sí me lo dejaste bien, claro Ya te entendí perfecto Mira Lo que pasa es que sí tiene lo suyo ¿Quién, el riquillo? No, el otro Yo la... Ay, entonces ¿cuál es el problema, Connie? Pues que ahorita el amor a mí no se me está dando Y estoy toda confundida Sí, se nota Y mucho peor ahora que perdí con el otro ¿Perdiste con el otro? ¿Cómo fue? Cuéntamelo, por favor, con lujuria de detalle Por favor, quiero saberlo todo, 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 Connie Cállate, sucia Solamente perdí el control Y... Y le di solamente unos besos de más Ay, Connie ¿Y por unos cuantos besitos de más te pones así? Ay, Connie Todo fuera como intercambiar bacterias Mira, de besar nadie se ha muerto A lo mucho te da una gripe ya O algo más grave ¿Más grave? ¿Como qué? Como... ¿Amor? ¿Amor? ¡Amor, Connie! ¡El amor! ¡Ay, Connie! ¡Ay, yo la voy a tener! ¡Por Dios! ¿Es en serio? ¡Es en serio! Oye ¿Y siempre así se pudiste hablar con el niño que le ayuda a Leo? Sí Y ya confirmé que tu vi no sabe nada de esas cartas anónimas ¿Cómo crees? Solo sabe de la que yo recibí ¿La de los insultos? Sí Y él mismo, Leo Reconoció que la escribió para alejarme de José Carlos Bueno Por lo menos no soy la única que se da cuenta de que este tipo no es para ti Ni para mí, ni para nadie, según tú Exactamente Exactamente Este tipo no ama a las mujeres ¿Ok? Sí, sí sirve para engañarlas, para lastimarlas A mí me ha seguido demostrando lo contrario Ay, qué bueno Qué bueno Te está convenciendo Tal vez A veces siento que debería darme la oportunidad y vivir esa relación Y no poner tantas trabas como habla Claro que sí, me parece muy bien Ten cuidado con lo que le entregues, preciosa Porque en el momento que lo consigue No